Hola, ahora... Hola, ¿cómo están? Ahora les traigo un riquisísimo postre que se llama bigotes de arroz. Son riquisísimos, deliciosos, fáciles, económicos de hacer. Cualquiera lo puede hacer. Verán cómo les va a gustar cuando los hagan. Vamos a tratar de hacer los rellenos de una manera y de otra. Pues los invito a que me sigan para que vean cómo se van a hacer. Lo fácil que es hacerlo. Pues bueno, lo primero que haremos para hacer nuestros riquisísimos bigotes será cocer el arroz. ¿Verdad? Yo aquí ya tengo un trocito de canela. Le vamos a poner la leche. Estas tres tazas de leche. La media taza de azúcar. Y esta taza de arroz yo ya lo tenía lavado, ¿eh? Lo lavé. Muy bien, le quité todo el almidón. Y aquí está. Ahora le vamos a prender. Y pues aquí lo vamos a estar cuidando. Lo tenemos que menear de vez en cuando. Ahorita, ahorita la empiezo pues con más razón, pues el azúcar, ¿verdad? Aquí lo vamos a estar cuidando. Y luego regresamos con ustedes para continuar. Miren. Este es un pedacito de mantequilla. Este es un tip. Un trocito de mantequilla para que no se pegue. Y para que también le da sabor, ¿eh? Le da un sabor rico. Bueno, pues a la otra, así como yo, la cuidan, ¿eh? Y la estaba cuidando porque se tira. Y el cochinero hay que lavar todo lo que se tira. Y miren, aquí lo vamos a estar cuidando. Un ratito más. Hasta que se seque. Pues miren. Nuestro arroz ya está. Yo aquí estuve cuidándole. Que no se fuera a pegar. La mantequilla para eso es. Para que no se pegue. Aquí estuve y ya está, miren. Le vamos a poner, por último, un taponcito de vainilla. Y ahorita la vamos a sacar. Para que se enfríe. Miren, cómo debe de quedar, ¿eh? Y uno que estés lo cuidando y bajarle. Cuando empezó a hervir, yo le bajé. Y aquí estuve cuidándolo porque brinca mucho. Si no lo está usted meneando, brinca mucho y se quema y se hace un cochinero. Bueno. Ya le apagamos. Aquí lo vamos a poner a enfriar. Aquí lo vamos a extender. Y ya que se enfríe, o regreso con ustedes para hacer las croquetas. Y perdón los bigotes porque son en forma de croquetas, los bigotes de arroz. Pues miren, ya está, nuestro arroz ya está bien frío. Ya vamos a empezar a hacer nuestros bigotes de arroz. ¿Eh? Me voy a humedecir. Ah, aquí miren. Le voy a poner ajonjolí. Me pasaba a decirles. Ahí le voy a poner ajonjolí. Se las vamos a revolver. Y ahorita ya con las manos húmedas, para que sea más fácil, vamos a agarrar una porción. Ya está bien frío, miren. Y ya nuestros bigotes los hacemos como queramos de grandes. Y los vamos a rellenar, por lo que se llaman bigotes de arroz rellenos. Los vamos a rellenar, esta con pasitas. Ya esto es opcional, ¿eh? Ustedes no lo quieren rellenar, no lo rellenen. Ahí está, miren. Y le vamos a poner una pasita aquí, que se vea casi, para que sepa de la que usted quiere escoger, cuando se la va a comer. Y la vamos a pasar por el huevo, que yo aquí ya lo tengo batido. Ahora la vamos a pasar por el pan. Por el pan que tiene ajonjolí. Ahora vamos a hacer otra de nuez. ¿Eh? Miren, aquí le vamos a poner el puñito de nuez. Y se va encerrando. A darle la forma. Y ya de ahí, la vamos a pasar por el huevo. Esa no va a haber necesidad de marcarla, porque es obvio que aquella es de pasas, de nuez, ¿verdad? Pues ya hicimos una de pasas, rellena de pasas, y la otra rellena de nuez. Y aquí van a quedar, ahí van a estar. Y así nos vamos a quedar haciendo las demás. Y ahorita que termine, regreso con ustedes, ¿eh? Pues miren, por fin, ya terminamos de hacer nuestros bigotitos de arroz, rellenos. Unos de pasas y otros de nuez. Muy ricos, se van a hacer. Usted lo puede rellenar, está calentando el aceite ya. Usted lo puede rellenar de queso crema también adentro, ¿eh? Queso crema, cajeta, hasta nutella. Mire, estas son las de pasitas. Y pues ya las vamos a poner. Esto lo que tiene, que se ensucia uno mucho las manos, ¿eh? Tiene usted que estar mojándose las manos cada vez que sea necesario. Mojárselas y lavárselas cada vez que sea preciso. Aquí vamos a estar, le bajé, porque tiene que estar bajito. Y pronto salen, miren. Pronto salen, porque no están crues, el arroz ya está cocido. Miren, está le dando vueltas y vueltas. Tiene que ser suficiente aceite para que doren, doren bonito y parejo. Y está le dando vueltas. Miren. Qué ricos, pero qué ricos nuestros bigotitos de arroz. Rellenos, estos son rellenos. Ahí se le nota la jonjoli. Ahí se le ve la jonjoli, miren. Ustedes si no le quieren poner, no le pongan la jonjoli. Si no lo quieren hacer rellenos, no los hagan rellenos. A su gusto. Le quieren poner queso crema, como les dije, también. Y aquí nos vamos a quedar cuidando los que estén todos. Y ahorita regresamos con ustedes. Pues miren, ya estuvieron nuestros bigotitos de arroz. Riquisísimos. Ya estos son los últimos. Miren. Tampoco no se las antojan. Miren qué ricos están. Riquisísimos. Y yo aquí tengo el azúcar ya para pasarlo por el azúcar. Y les voy a poner canela. Otro toquecito más. Como si fueran los churros, miren. Usted le puede poner. Le puede poner chocomil también si quieren. Nomás que van a jalimar sus oscuritos. Que sepan la canela. Aquí están, miren. Así calientitos se tienen que pasar, eh. Para que agarren el azúcar. Así calientitos. No, no, muy, muy calientes. Porque no aguantan, se queman. Pero así calientitos. Miren. Riquisísimos. Yo los hice grandes, eh. Ustedes los pueden hacer más chiquitos. Más chiquitos hasta por mitad. Como ustedes los quieran hacer. Estos parecen los bigotes de Pancho Villa. Están muy grandes. ¿Verdad? Miren. El de la pasita, miren. Ahí les dejé pasa. Porque se vea cuál es de pasa. Y los que no se les ve las pasas son de nuez. Pues miren. Por fin ya están listos nuestros riquisísimos bigotitos de arroz. Rellenos. Eh. Porque decimos rellenos. Estos se los pueden comer de postre. Con leche. Con un chocomil. Con un chocolate. Con un café. Con lo que sea. Hasta solo. Así nada más. Pues miren. Yo voy a abrir uno, eh. Para que lo ven ahorita de cerca. A ver de qué. Este va a ser de nuez. No se le ve. Miren qué rico. Este sí es de nuez, ¿ve? Es de nuez. Y fuera de queso crema. Aquí sí le viene el queso crema. Riquisísimos. Miren. ¿A poco no se le antoja? Este es de pasas. Ahí se le ve la pasita. Miren qué riquisísimos están. Ahora sí viene lo bueno. La probadera. Lo que más a mí me gusta. Eh. Pues yo voy a llegar a este que ya está partido. Ya sé que es de nuez. Miren. ¿A poco no se le antoja? Miren. ¿A poco no están buenos? Nomás díganme si no se ven ricos. Riquisísimos. Cuando los hagan se van a dar cuenta. Que sí. Están muy buenos. Pues aquí está. Ahora va la mordida. Riquisísimo. Con nuez. Con nuez. Me tocó el de nuez. Pues esta receta. Estos bigotitos de arroz. Yo se los hice con mucho cariño. Siempre yo se los hago con mucho cariño. Porque a mí me encanta esto de subir las recetas a ustedes. Con mucho amor. Y pues me da mucho gusto que me dejen entrar a sus hogares. Me da mucho gusto que me pongan comentarios. Aunque todavía no puedo aprender a contestarlos. Pero algún día voy a poder y quiero que me disculpen por eso. Yo hago el intento. Los veo y los veo y los vuelvo a ver. Y pues a veces contento a uno y ya me quedo ahí y ya no puedo contestar. Bueno, pues entonces nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Adiós. Besitos. Adiós.